Acá estamos, ya volvimos. Bueno, como les prometí, tenemos la invitada especial. Mel está acá con nosotros de Ríos de Marte. Vamos a saludarla. ¿Cómo estás, Mel? Buen día. Buen día. ¿Cómo estás? Bien, perfecto. Acá esperándote, muy ansiosos. Del otro lado te digo que muchísima gente se conectó desde el momento que dijimos que iban a estar vos acá del otro lado contándonos de la banda. Sí, estuve también mensajeando amigos para que se conectaran, estuvieran atentos. Y ahora que venía la entrevista. Muchas gracias por la invitación. No, por favor. Yo les cuento, yo a Mel la conocí hace un tiempo atrás por Facebook. Bueno, yo soy músico, lo cuento también. Me voy a lagar un poquito, me tiré unos laureles. Claro, sí, para no quedarme atrás. Todos colegas, obvio. Claro, la conocí desde ahí, desde una página de músicos, escuché su banda, escuché cómo canta, la verdad que me encantó. Así que bueno, se me ocurrió invitarla, que nos cuente acerca de su banda. Así que te voy a dar lugar, quiero que nos cuentes, bueno, la iniciativa de la banda, todo. Todo lo que vos tengas ganas de contarle y después vamos haciendo algunas preguntitas más. Dale, gracias por el espacio, antes de todo. Bueno, Río de Marte comenzó hace cuatro años. Comenzó el proyecto, empecé a llamar a unos amigos de otras bandas y bueno, de ahí se fueron sumando. Y bueno, desde los cuatro años atrás hasta ahora, bueno, hubo ciertos cambios en la formación. Pero bueno, siempre tirando para adelante, yo creo que la banda siempre fue evolucionando. Cada vez con más escutas, con más gente que nos sigue. Y bueno, organizando fechas y movidas lindas para que todos se puedan sumar y que no sean tan caros ni para nosotros ni para los que vienen, ¿viste? Sí, sí, sí. Siempre mostrando nuestra música y haciendo lo posible a través de las redes. Como todos nos conocen, así como nos conociste vos. Es nuestra mayor arma para promocionarnos. Las redes son una ventaja, ¿no? Sí, 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 es otra cosa. Yo no sé cómo hacían las bandas antes. Antes de las redes. Calculo que hay boca en boca, poner carteles, ¿viste? Hoy en día, bueno, uno sumas amigos, sumas amigos, te sumas en grupos de páginas de Facebook. Lleva mucho trabajo. Es un tabulo. Lleva mucha dedicación de tiempo de ponerse con el teléfono y darle, darle, darle. Y darle, y darle, y darle. Sí, 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 totalmente. Contanos del videoclip, ¿querés? Que está muy, muy bueno. Bueno, ahora después, cuando terminemos el programa, lo vamos a subir a la página también. Muy bien. El video lo filmamos hace unos dos meses ya. Tuvimos muy buenas repercusiones. Ante todo, a nosotros nos encanta el video. Estamos chochos con el resultado. Sí. Y, bueno, hemos tenido buenas críticas. A la gente que nos sigue le gustó mucho. A los amigos le gustó, a la familia le gustó también. Y, bueno, fue una linda experiencia también filmarlo. Y, bueno, la canción acompaña. Yo creo que la canción y el video pegan perfecto en lo que es calidad y profesionalismo. Y, bueno, la verdad que muy contentos, muy contentos con el resultado. Y ahora, bueno, moviéndolo por todos lados, claro. Sí, y otra vez, utilizando las redes para poder hacer difusión. Claro, claro. Yo te quería preguntar. ¿Cuáles son los nombres de los chicos de la banda? Bueno, presentalos. Bueno, tenemos en la batería a uno de los miembros más antiguos de la formación, Germán. Después tenemos en el bajo a Juan. Marcelo en la guitarra. Y en el teclado tenemos al señor Dabu. Que los chicos me están escuchando, así que les mando saludos. Les mandamos un beso. ¿De qué zona son ustedes? De zona sur. De zona sur. Más que nada, sí, más que nada. Un directo nomás que es de un poco más al sur. Exacto. Y ando por mármol o una cosa así. Bueno, pero tienen que hacer alguna fecha para el lado de La Plata. Si están más cerca de, por lo menos más cerca mío. Así pudo ir. Sí. La verdad no hemos recibido invitaciones que ameriten ir para allá. Bueno, pero yo ya te hago una invitación ahora en vivo, así que estás comprometida. Y la banda también, que vengan acá a la radio. Me encantaría un vivo. La verdad que nosotros estamos un poquito lejos. Estamos en la zona de Magdalena, cerca de La Plata. Pero les ofrecemos lugar donde quedarse y demás. Acá en la radio abren las puertas, así que sería, la verdad, un lujo. Vale, dale. Podemos organizar. Yo no tengo problema. Hemos ido a varias radios ya. Vamos en formato acústico. Tenemos preparado algo en ese formato para visitar diferentes lugares que a veces tampoco están equipados con un sonido, como para llevar la batería, viste, y guitarra eléctrica. Perfecto. Entonces también tenemos, digamos, una formación en acústico para poder tocar en esos lugares. Bueno, igual acá te digo que te damos todo. La verdad que acá estamos esperando que la gente quiera participar. Una cosa que quería preguntarte. Lo vi en Facebook. ¿Estás haciendo algo a modo de solidaridad? ¿Puede ser que vi que estabas buscando un evento que va a haber? Sí, mirá, estábamos organizando una fecha para fin de año. Sí. Lo queríamos hacer en un lugar, bueno, que al final no pudo ser. Bueno, por costos, tiempo y demás. Y al final, muy buena onda con una persona que se llama Claudio, que le mandó saludos, que creo que te está escuchando. Ok. Que ofreció su lugar para hacer la fecha y entre bandas amigas pudimos conseguir sonido y hacemos entrada gratis para que todos puedan venir. Vamos a poner pizza, cerveza, todo así, de manera que todos puedan comprar y que no salga tan caro. Por eso la fiesta se llama Macrisis Fest. Ah, mirá. Para que todos puedan venir y aparte, bueno, vamos a estar colaborando con comodidades y merenderos. Así que la gente opcionalmente, si quiere, puede traer alimentos no perecederos o algún juguete para el arbolito de los chicos. Excelente. Así que con eso podemos colaborar. Te pido si repetís eso último que salió medio raro, que las personas pueden participar trayendo. Sí, trayendo alimentos no perecederos y juguetes o juguetes para el arbolito. Es opcional, si quieren colaborar pueden venir y traer eso y después nosotros nos vamos a ocupar de repartirlos entre los chicos. La verdad que es muy, muy bueno. Es una linda movida, la hacemos sin fines de lucro, la verdad. La hacemos para que la gente pueda escuchar rock y, de paso, bueno, para colaborar en las fiestas para fin de año y todo. Y, bueno, está teniendo linda repercusión. El evento ya está abierto y hay mucha gente que ya se está copando a venir. Así que le estamos dando maneja a eso. Va a estar muy lindo. Tocamos con varias bandas más. ¿Nos contás la fecha, si ya la tienen y más o menos el lugar? ¿O vamos a estar expectantes para que nos digas después? No, está bien. Es el sábado 15 de diciembre. 15 de diciembre. Con entrada gratis. La calle es en la calle de Río Bamba. Sí. Esquina Corrientes. Lo que tiene que hacer la gente es anotarse en el evento. Porque es como un evento gratis, pero privado. Entonces, en el momento que te anotas en el evento, te mandamos al privado la contraseña para que vos puedas entrar. Ah, perfecto. Y con esa contraseña ya tenés la entrada gratis, podés ingresar. Eso es para un poco para la organización, ¿no es cierto? Sí, 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 tal cual. Para organizarnos bien, tampoco que entre cualquiera. Queremos que venga gente amiga, gente que le gusta la banda, llegada. Entonces, la idea es eso, hacer una linda noche sin ningún sobresalto. Perfecto. ¿Sabés? Te voy a contar una cosa. Nosotros arrancamos este programa hace poquito y la propuesta del programa era, como dice el nombre, te amo, te odio, dame más, poder durante el programa ir viendo cuestiones que están relacionadas con un poco la parte negativa, ese te odio, y una parte positiva, ese te amo. ¿Por qué? Ajá. Sabemos que siempre está eso, el blanco y el negro, bueno, esa cuestión. Sí, el huevo y carne. Totalmente. Entonces, a la hora de invitarte, quería contarte que ustedes, en este caso vos como representante, venís a hacer la parte positiva del programa. Y sobre todo con todo esto que estás contando. La verdad que yo lo dije hace un rato, a través de la música, a través del arte, de traer un poco de paz a los corazones, un poco de tranquilidad, por cómo están las cosas sociales, sin entrar mucho en este debate, pero que estamos un poco todos medios tensos y alterados, sí, desde el arte, desde la música, uno puede relajar un poco. Sí, sí, la gente anda maniática por la vida, ¿viste cómo es esto? Vos vas por la calle y todos los días te podés encontrar en una situación a los relatos salvajes. Sí, totalmente. Estamos todos tensos, todos nerviosos. Y a esta luna del año. En la música también pasa, pero bueno, es lo que a uno le gusta hacer, es lo que a uno le gusta hacer y se disfruta, yo disfruto mucho ensayando, haciendo música, hacer música tiene su lado positivo y negativo, como vos decís. Desgraciadamente ser músico en Argentina no solo es tocar y ensayar, también es promover, hablar, comentar, comercializar la banda, vender entradas, poner carteles, o sea, todo lo que es managear, todo eso lo hace la banda, se lo carga al hombro. Poner el cuerpo, básicamente. Sí, yo siempre hablo con los chicos y sabemos que, no sé, un 30 o 40% ponerle como mucho es tocar y el 60% de tener una banda es todo el resto. Porque capaz, yo conozco un montón de bandas que suenan muy muy bien y vos decís, qué onda, porque esta banda no la está escuchando más gente. Y justamente es porque le falta el otro 60% del trabajo, que es mover la banda. Es por ahí lo que no se ve. Es quizás la parte... No, bueno, mover la banda, insistir, insistir, ser pesado. O sea, yo tengo mis amigos, me dice dale, boludo, me está flojando, ¿viste? Sí. Y digo, no, bueno, esto es así, porque capaz que ellos reciben todo y, qué sé yo, vos publicás 10 veces en el Facebook, ¿no? Y capaz que algunos les recibió las 10 publicaciones, las recibieron y hay otros que recibieron solo una y ahí se enteraron de vos, ¿viste? Sí, 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 totalmente. Entonces, siempre es por insistir, 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 otro camino no hay, es la constancia también. Exacto. Las bandas que hacen algo con su música generalmente llevan muchos años de trayectoria y en relación a eso, Ríos de Marte es bastante joven porque tan solo tiene 4 años. Y es un trabajo de hormiga. Sí, sí, sí. La verdad que sí. Es muy laborioso, realmente es un trabajo. Pero bueno, tiene sus frutos. Pueden escuchar el disco en Spotify. Ah, buenísimo. En YouTube, nosotros, aparte del último videoclip, que digamos que es lo que estamos más haciendo promoción, tenemos dos videoclips más que también están buenos, que son también temas del disco. Están para mirarlo, entonces. Están para mirarlos. También tenemos algunas presentaciones filmadas y grabadas en vivo para que la gente pueda ver cómo suena la banda en vivo también. Sí, sí. ¿Querés contarnos las fechas que tenés, cosa que podamos ir agendando nosotros? Sí, la del 15 de diciembre. No paso más nada. La verdad es que yo voy poniendo de a una fecha a la vez. Perfecto. Voy promocionando de a una fecha a la vez. ¿En dónde te podemos seguir? ¿A vos o directamente de Ríos de Marte? ¿En dónde lo podemos buscar? Nos pueden buscar en Facebook, en Instagram, en Twitter. Nos googlean como Ríos de Marte. Aparecemos directamente. Está el loguito alto que les va a saltar. Ríos de Marte en todas las redes, también YouTube. Y va a saltar la banda y la van a poder escuchar. Estamos en Spotify y Apple Music también para los que quieran echarle una orejada al disco. Y bueno, se pone en YouTube. Pueden ver los tres videoclips. También hay mucho material de la banda. Desde ahí podemos... Disculpa. ¿Desde ahí podemos bajar la música para pasarla en la radio, por ejemplo? Si tenés el programa para bajar de YouTube, si hay un programa, así que bajá las canciones. Sí, sí. Pero si no, la manera más fácil de acceder al disco es por Spotify. Perfecto. Por Spotify, directamente entras ahí. Y si no, bueno, nuestras presentaciones en vivo, nosotros siempre llevamos el disco físico. Que el disco físico, la verdad, está muy lindo. La tapa, el disco, todo tiene un librito con fotos de nosotros. Perfecto. Nosotros vamos a compartirlo. Acá la productora me dice que lo va a compartir desde la página de la radio. Y bueno, y los invito también a los oyentes que lo vamos a compartir desde la página del programa. Todos los que te están siguiendo, que también le pasen y le den like. Así nos damos una mano mutuamente a la página de Te Amo, Te Odio, Dame Más desde Facebook. Genial. Le quiero mandar un saludo a Marti y Marcela, que me quiero específicamente, les mando un beso. Buenísimo. Porque siempre me siguen y bueno, a todos los amigos me están escuchando. Mi mamá también está ahí estenta. Y la familia acompaña, ¿no es cierto? Sí, 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 la familia acompaña. Me ayudan. Es importante eso siempre. Le apoyo. Le apoyan la música. Suelen ser el cable a tierra para poder disfrutar, pero acompañado, ¿no es cierto? Porque es importante también tener ese vínculo que te acompaña. Digamos que cuando te acompaña no es más fácil. Pero si no me acompaño, lo hago igual. Sí, pero perfecto, perfecto, me encantó. Sí, ahí va. Sí, sí, sí. Ahí va, buenísimo. Te hago una pregunta, sin comprometerte. Yo te mencioné que te lo iba a decir. ¿De qué? ¿Vos sentís que en algún punto o en algún momento de esta carrera sentiste alguna resistencia, barrera, alguna mala mirada o algo al tratar de insertarte en el mundo de la música desde el rock por el hecho mismo de ser mujer? Vos sos música también, ¿no? Sí. Se puede decir. ¿Qué te pasó? Me ha pasado desde el momento de querer convocar músicos y por ahí la convocatoria siempre derivaba la conversación en otro lado. Ah, bueno, sí, eso siempre pasa. Claro. Digamos que no se me ha complicado demasiado. Hubo muchas mujeres antes de vos y yo, ¿no? Que asallanaron el camino, por suerte. Sí, sí. Sí, bueno, está el tema de que te subestiman, ¿viste? Sí, sí, sí. Pero bueno, eso con el tiempo se va limando. Se va limando. Después ven tu trabajo, siempre, lo mejor es siempre predicar con el ejemplo. Me pasaba por ahí cuando era más chica, no sé, cuando empecé a pisar escenarios, tipo 16, 17. Jovencísima. Siempre pensaban que era la novia de algunos de los músicos, ¿viste? Claro, la acompañante. No, no. La grupi. Sí, ¿viste? O que de repente, o cuando te decían, ah, claro, ella está acá porque es la novia de tal, ¿viste? Es como que, bueno, buscaban cantante y nada, la novia del baterista les hizo la onda, ¿viste? Bueno, no, no, nada que ver, no soy la novia de ninguno. Vengo porque me gusta. Sí. Pero bueno, eso me pasaba más cuando era chica. Después se dan cuenta la gente, los músicos o los que rodean el ambiente, se dan cuenta lo que trabajabas y al toque te das cuenta si una persona es como quien dice, poser, ¿viste? Que hay tanto de hombres y mujeres, ¿no? Sí, totalmente. Pero bueno, se puede leer, no me ha pasado discriminación por ser mujer. Sí me han dicho que hay bandas con las cuales obviamente no me hablo, que se niegan a tocar con bandas que tienen mujeres y obviamente también se niegan a tener mujeres en su formación, de eso hay, existe, no me los he cruzado y bueno, y después con los chicos en la banda siempre hay una relación de respeto y amistad. Sí, sí. Como te digo, cuando el trabajo está, el género mucho no importa. Es que debería hacerlo de menos si es que uno lo que busca es hacer música. Sí, 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 como te digo, siempre está el tema de la subestimación, ¿viste? Claro. O sea, capaz siendo mujer uno tiene que demostrar el doble de que está capacitado para el agudo, ¿viste, no? Sí, sí. Porque bueno, por ahí un hombre no lo piensan. Pero no me ha pasado grandes situaciones en las que me he sentido discriminada. Bueno, mejor, mejor porque ya eso tiene que pasar. La gente que llega a la banda por lo general, no todos, pero por lo general llegan a través de mí, entonces bueno, ya ahí se dan cuenta, digamos, que aparte de la cantante soy un miembro importante de la banda, entonces no hay subestimación alguna. Sí, sí, sí. Los lugares que cada uno tiene en la banda fueron ganados, ninguno fue, digamos, colocado o acomodado, como quien dice. Bueno, tengo una pregunta. Las letras de las canciones, ¿quién las hace? Yo compongo letra y música y melodías. Y bueno, eso en sala se trabaja, se produce, los chicos tienen mucha más música encima que yo, también saben, conocen más de sus instrumentos, obviamente, y bueno, lo que es producción de las canciones, arreglos, están ellos ahí conmigo trabajando. Buenísimo. Pero bueno, nace de mí y después lo mejoran, ¿viste? Porque... Claro. Es en conjunto, en definitiva, pero vos armás, digamos, el origen, el origen es tuyo. Claro, claro, porque yo soy más cantante y compositora que guitarrista, por ejemplo. Me puedo acompañar muy bien con la guitarra, pero bueno, a la hora de armar una banda y tener que hacer los arreglos correspondientes, yo ahí necesito de los chicos y ellos estar ahí siempre trabajando conmigo a la par. Qué lindo. Bueno, te agradezco, te doy mil gracias por haber aceptado la invitación. Vamos a despedirnos escuchando el tema. Hoy sí. Hoy sí, hoy sí es el tema. Así que, bueno, como les dije, vamos a agradecerte, vamos a pasar el tema hoy sí, y después lo vamos a subir en la página del Facebook y también en la página de la radio. Muchísimas gracias. No, muchísimas gracias a vos. Y bueno, ya acá la productora, como yo, ya te invitamos a vos formalmente, a Ríos de Marte, que vengan a participar. Estamos en contacto, no hay ningún problema. Así que estamos en contacto. Muchísimas gracias. No, gracias a vos. Chau, hasta luego. Gracias por el espacio. Saludos a todos. Gracias. Chau, suerte. Ahí vamos con el tema, escucha.